¡Suscríbete al canal! Los entrenadores han tenido que reinventarse con la pandemia y las clases virtuales han tomado gran fuerza este último tiempo. El tener que estar encerrados y el estrés y que uno vive en casa, trabaja en casa, estudia en casa, no tenés como la posibilidad de tomar aire y hacer otras cosas. Y el hecho de poder darles un momento de felicidad, de buena música, de vibra, de mantenirlos arriba, hoy en día te libera muchísimo el estrés y hace que uno pueda estar mucho más relajado, mucho más feliz y encarar este tema de la pandemia con otra cara. El confinamiento nos ha afectado a todos y el deporte parece ser una gran alternativa para adecuarse a los tiempos actuales. Y el hecho de poder entrenar en cuarentena me hace poder organizarme y compatibilizarlo también con mi jornada de trabajo y además me ayuda a poder organizar mis tiempos de ocio, de recreación, mis horarios de sueño, de alimentación. Y sobre todo me genera como estabilidad también en cuanto a mis rutinas, no tanto físicas, sino también a mi estabilidad emocional y psicológica. Para Maricel han sido meses difíciles. Su padre falleció por coronavirus, un golpe duro. Dice que tocó fondo, pero la actividad física la hizo volver a levantarse. Lamentablemente mi padre falleció el 3 de julio producto del COVID, por neumonía de COVID. Y yo ahí toqué fondo. Cuando ya iba a comenzar agosto dije, no, yo tengo que hacer un cambio en mi vida nuevamente. A mí me gusta el deporte, yo necesito sentirme bien. El deporte a mí me ayuda mentalmente y físicamente. Sentí que para mí era saludable desconectarme un poco de mi situación, que me aquejaba bastante. Y Ornella me ayudó muchísimo y el ejercicio también. Me pude desconectar y me pude mantener bien y dormir también mejor. Estamos en época de teletrabajo y educación a distancia. Muchas familias están juntas en sus casas. Sin embargo, cada uno en lo suyo. Roberto y Mario están en esa situación. Ambos futboleros, uno más talentoso que el otro, comentan. Pero ahora el fútbol está paralizado y encontraron en las clases virtuales la opción de volver a hacer la actividad física juntos y ganarle a la pandemia. El deporte te da esa energía de decir que tú puedes, que tú das la energía para seguir actuando positivamente y luchando por la vida para que uno se sienta mejor. Y obviamente el problema está, pero uno tiene que tener una actitud diferente en la vida. El deporte es ejercicio, vida sana e incluso, para algunos, un estilo de vida. Solo hay que encontrar la motivación, que como dijo Michael Johnson, medallista olímpico, muchas veces está en el interior. ¡Gracias!